Buenas tardes, estamos acá de vuelta en el Café de Nadie. Estamos atendiendo siendo las 3 y cuarto de la tarde. Ya hemos servido la mayor parte de la comida. Todo muy bien, todo en orden. Estamos poniéndonos al tiro que ya se viene en mes patrio. Estamos terminando de arreglar. Estamos aquí platicando con el debrayista oficial del grupo Los Aguas Aguas, el estimado Ciel, que vino a dar el visto bueno a la comida de hoy. ¿Qué te pareció, men? Rico, siempre el buen que nos atiende con los mejores platillos de la región. Puras celebridades, puras celebridades. Visita aquí la casa de nadie. Tortita de papa. Tortita de papa con atún. Platíqueles, ¿cómo va la movida, men? Calabacitas, ¿no, hey? ¿Qué es este estofado? Calabacitas, chayote, adobado. Ah, chayote, mira. Bueno, lo bueno que ya me salió al menú. Crema también hizo por aquí. Cremita, sopa de pata. ¿La crema de qué es, wey? Crema de calabaza. Crema de calabaza. ¿Qué tal eres? Más o menos. Tope pasta, frijoles. Todo sitio. Caracito, nunca falta. Todas las mesas de los jalapeños. Tenemos aquí a Diejón, que nos está apoyando hoy. Muchas gracias. Como Andobas. Andobas. Bien masculino, manelmandil, wey. A todo dar. Todo en orden. Hay alegría. El estimado Isma, que no vaya aquí al café. Nos visitan desde el IPAX. Así que, asoma esa raza. Pasen a comer. Siempre muy rico aquí, atendidos por el buen hey. Por el bigote más famoso de la cocina. No, lo que más of a la cocina. Sí, sí. No, no, no. No, no, no.